Mi cuerpo es mi tesoro comenzó como una experiencia piloto en un solo colegio en 2016 en Ceuta, aunque lleva 22 años en Andalucía, y en 2018 ha comenzado a desarrollarse en Extremadura, Canarias y también en Ceuta. Con la consejería estuvimos hablando de la idoneidad de poner un programa de este tipo, formativo e informativo, en los centros escolares, y que nos pareció, como no puede ser de otra manera, muy bien. Yo creemos que, convencidos de que la información y la formación es muy importante en problemáticas de este tipo, se trata de llevar, a través del juego de rol, dramatizaciones y de una forma lúdica, a que los menores puedan adquirir las herramientas para prevenir y detectar situaciones de abuso y agresión sexual. Este programa se desarrolla en el medio escolar, que es el segundo espacio donde más tiempo pasan los chicos en los centros. El programa se desarrolla en seis sesiones dirigidas a los alumnos, de dos horas cada una, y en ellas se habla de la educación afectiva y sexual, que no solo se resume en conocer los genitales y las partes del cuerpo, y conductas inapropiadas o conductas poco normales dentro de la infancia, sino que se trata de hablar también del tema de los sentimientos, del afecto, de la vivencia y de la experiencia en este tema. A través de seis sesiones de dos horas de duración, también se dotará a padres y profesores de las claves para poder hablar sin tapujos con los niños, prevenir, tratar y actuar ante estas situaciones y saber qué hacer cuando ocurren sin entrar en una falta de naturalidad que podría agravar el problema. Sin entrar en situaciones de nerviosismo, prisas y demás, que lo único que pueden hacer es estropear un poco la intervención con el menor y de cara a evaluarlo, tratarlo y llevarlo a sede judicial, pues lo único que podemos hacer es contaminar el relato y además hacerle pasar un daño que no es necesario. Y con el profesorado lo que trabajamos básicamente es que conozcan el programa, que conozcan los indicadores que se pueden dar en este tipo de maltrato y que, aparte de conocer el procedimiento interno que tienen todos los centros educativos, conozcan el resto de organismos, instituciones y agentes que trabajan en este tema. El programa, que ya ha comenzado, atenderá a 400 beneficiarios en cinco colegios de primaria. Picasso, Rosalía de Castro, García Lorca, Andrés Majón y Ramón Nicajal y se ampliará a secundaria durante el primer trimestre del próximo curso.